El canciller iraní, Mohammad Yabad Zarif, pidió a la Unión Europea garantías de que se mantendrán los beneficios económicos previstos en el Acuerdo Nuclear Internacional, tras la reinstauración de sanciones por parte de Estados Unidos, quien decidió desvincularse del documento. Para atender a esa preocupación, la Unión Europea se comprometió a mantener y a profundizar sus relaciones económicas con Irán. Ello implica asegurar la continuidad de las inversiones y del comercio petrolero y derivados, así como de las transacciones financieras y de los transportes por todas las vías. La mancomunidad también promete crear nuevas líneas de crédito e instrumentos financieros para el país, con vistas a facilitar la cooperación económica y el comercio bilateral. El acuerdo alcanzado prevé asimismo garantías para las empresas europeas activas en Irán, según explicó la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, en rueda de prensa. Francia, Alemania y Reino Unido, que firmaron el acuerdo nuclear en 2015 junto con Estados Unidos, Rusia y China, reiteraron su compromiso con mantener vivo lo que consideran un elemento clave de la arquitectura global de la no proliferación de armas de destrucción masiva. Con información de Marcia Bisotto, corresponsal en Bruselas, Notimex.